Hola, soy Carolina Sánchez y quiero invitarte a que realices el siguiente reto. Para este reto necesitarás una botella y un balón. El desafío consiste en equilibrar una botella sobre el balón y al patearlo la botella caerá quedando parada en el suelo. Puede ser desesperante al principio, solo recuerda que los guerreros somos pacientes y perseverantes. Sube tu video en los comentarios, te estaré esperando.